Apreciados estudiantes, en este paso insertaremos una tercera hoja al libro de Excel que estamos trabajando en la nube. El nombre que deberemos asignar será t-dinámica-bajo en nombre del programa. Como seguimos el ejemplo del programa Regencia de Farmacia quedará t-dinámica-bajo Regencia de Farmacia o Regencia Farmacia. Entonces, nuevamente en el signo más, clic derecho para cambiar el nombre y colocamos según las indicaciones de la gría. t-dinámica-bajo Regencia de Farmacia. Acá, para otros programas, quedaría t-dinámica-bajo Ingeniería Electrónica, t-dinámica-bajo Ingeniería Telecomunicaciones y así para cada uno de los programas. Aceptar. Y eso es todo para este paso. Muchos éxitos. Gracias por ver el video.